Siempre hago lo mismo Siempre hago lo mismo y luego me arrepiento tanto Una y otra vez siempre me lo voy callando Llámame cobarde, llámalo como tú quieras que hubiera pasado Si fuera capaz de hablarte como yo quisiera Lo intento, me pongo frente al espejo Y te cuento todo lo que tengo metido aquí dentro Que apenas me deja ni un hueco para respirar Lo intento y no es tan difícil decir lo que siento Hasta que se acerca despacio tu cuerpo Y apenas me deja ni un hueco para respirar Siempre hago lo mismo y luego me arrepiento tanto Una y otra vez siempre me lo voy callando Y no quiero acabar pensando que no pude hacerlo y que hubiera pasado Tengo que encontrar la forma de soltar el miedo Lo intento, me pongo frente al espejo Y te cuento todo lo que tengo metido aquí dentro Yo intento, que apenas me deja ni un hueco para respirar Lo intento y no es tan difícil decir lo que siento Hasta que se acerca despacio tu cuerpo Y apenas me deja ni un hueco para respirar Te tengo que contar No puedo echarme atrás Y qué miedo Pensar que tal vez me equivoco y te pierdo Si solo pudiera sentir lo que siento No sé ni cómo algo tan grande se puede explicar Lo intento, me pongo frente al espejo y te cuento Todo lo que tengo metido aquí dentro Lo intento, que apenas me deja ni un hueco para respirar Lo intento y no es tan difícil decir lo que siento Hasta que se acerca despacio tu cuerpo Y apenas me deja ni un hueco para respirar Y me deja ni un hueco para respirar Y me deja ni un hueco para respirar Y me deja ni un hueco para respirar Lo intento, que apenas me deja ni un hueco para respirar